El Ayuntamiento de Mislata ha puesto en marcha los sondeos de opinión, que son una herramienta de participación ciudadana que sirve para conocer el nivel de satisfacción de los vecinos con la gestión municipal. Se trata de una encuesta que hace cada año el consistorio y que le ha realizado un grupo de estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas, jóvenes, que han trabajado este verano en el Ayuntamiento, gracias a la ayuda La Diputebeca. Estamos realizando un sondeo de opinión para tener distintos factores a analizar y ver qué propuestas podrían realizarse el año que viene para el Ayuntamiento, todo para seguir fomentando el crecimiento y el desarrollo de Mislata y que el ciudadano también tenga su medio de participación de una manera más cercana que sencillamente pudiendo venir al Ayuntamiento y hacer cualquier propuesta. Así que cada uno da su opinión y tenemos también el factor de que pueden hacer una propuesta directa al alcalde. Este sondeo de opinión se puede realizar cara a cara con los becarios que se pasean por Mislata, buscando la participación ciudadana, o bien a través de la web si entran en la página del Ayuntamiento de Mislata. También en las redes sociales que tiene el alcalde, quien busca mayor difusión para que aumente la participación. Hemos realizado un muestreo, que es un proceso estadístico para saber cuántas encuestas tenemos que realizar para tener algo lógico y razonable. Y lo que estamos haciendo es rellenar hasta llegar a este cupo. Y una vez tengamos todas las encuestas, se adapta al tipo de gente que necesitemos para cada nivel de edad y de sexo y de localidad. Y vamos desarrollando todo, ajustándolo, hasta que encontramos la reducción del error estadístico que se suele encontrar. Para corregir de normal los fallos o el tipo de respuestas que puedan dar de manera aleatoria, pues con la estadística que realizamos lo que hacemos es corregir ese fallo. Las preguntas suelen ser generales, en un primer momento, para después centrarse en los servicios del municipio, como por ejemplo la policía, la sala de estudio o la valoración de los políticos de Mislata. Además, el sondeo busca que los participantes manifiesten sus propuestas de mejora para Mislata. Entre ellas, se encuentra la creación de una nueva línea de bus. Bien, bien, en todo lo que sea información, pues está bien. Me parece correcto porque siempre pueden coger una valoración del pueblo para mejorar, siempre que se mejore el pueblo. Porque piden opinión a la gente del pueblo. Está muy bien porque así conocemos más cosas, gracias a la encuesta conocida que tiene APP Mislata, que no lo sabía, que tiene APP, y muchos más servicios que tampoco conocía. Siempre hay algo que mejorar, siempre. Pero bueno, por lo demás hay que aceptarlo, está así. Yo creo que es un buen orientamiento y que lo está haciendo bastante bien, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Serán los propios estudiantes los que presenten los resultados a los medios de comunicación una vez los haya conocido el alcalde. Por ese motivo, se realizará una reunión de los becados con Carlos Fernández Bielsa para informarle de los nuevos datos de este año y conjuntamente se presentarán en la rueda de prensa.